Muy buenas gente, que tal estáis? Ya habéis dejado un buen like, habéis comentado y os habéis suscrito Espero que si Vamos a continuar aquí un poquito por... Bueno, con Assassin's Creed Lo dejamos desbloqueando esta mega arma tochísima Que si no la habéis visto, os recomiendo mirar el capítulo anterior Para ver como se desbloquea, la verdad El escudo este, la montura, no sé si la habéis visto La montura, este arma, el escudito Pues son cosas que si habéis visto el capítulo anterior Habéis visto como se hace Y si no, ah, cositas Cositas Por cierto, alguien le ha dado a la campanita cuando se ha suscrito Como curiosidad, para saber si os salen los... Los vídeos o no Vale, va Vamos a desbloquear este par de atalayas Esta y otra que tenía ahí en la esquina también Y... O sea, tenía esta, tengo esta Y luego aquí tengo como cositas Esta es la misión típica y tal Fazas de Sobek Yo tengo esto aquí Que no sé qué carajos es Entonces creo que mi misión va a ser un poco Desbloquear estas zonas Y vamos a ver de qué se trata esto Que a lo mejor es una fumada demasiado larga En la cual no querría meterme, eh Todo puede ser A ver Vale ¿Hay una entrada aquí a la pirámide o qué? Hay una entrada aquí a la pirámide Hombre Si escurre solo, ¿sabes? ¿Encuentra? Ah, pues sí, sí Vamos a ver la pirámide para empezar ¿Lo ves? Ahora hoy la... La... La antorcha me aparece en... Normal, ¿sabes? No me aparece... Ah, que me deja cosas Bueno Bueno, vale, vale Entiendo, comprendo Ok De momento solo puedo ir recto Ahora Un coso de estos Para mí ¿Qué más tenemos? Oye Ah, vale Digo ¿Estoy ciego o qué? Yo quiero lutearlo todo Como siempre No quiero dejar remena Mamita Eh, aquí no veo que hay Vale, sin más Vale, aquí esto se puede romper Aquí tengo cositas Que quiero coger ya Vale, esto es otra cosa Que se puede romper Vale Pero aquí empezamos a tener Cosas interesantes Rompe todos los sellos De una puerta Para abrirlos ¿Qué sellos? ¿Qué sellos? Aviso el viajero Imprudente No rompas el sello O las arenas del tiempo Te consumirán Por supuesto que quiero romper el sello Pero no me deja Quiero romper el sello Pero no me deja, tío Vale No quería No me lo creo Hay una forma de Rodando, supongo ¿No? Vale Ah, vale Son estos Ellos Corre para arriba Que me muero Hombre Solo tengo Que consumirán Si es lento Vale We got it Lo tenemos Lo tenemos Va ¿Cómo? Pues si aquí Esto está todo abierto, tío Que hay un par de cocodrilos Cocodrilo dandy Vale Vale Me he cargado los cocodrilos que había Hay otro Hay otro Mierda Como Fuck A ver Ahora 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 Ya no quieran Más cocodrilo dandy ¿Aquí hay algo? ¿Aquí abajo? Ah, bueno Pues sí Vale Sí Pero primero hay que explorar el otro lado ¿Sabes? Había que aniquilar a estos bichos Sí, sí Vale Y saldremos para allá, supongo Porque por estos no se podrá romper Aquí tengo flechas Ah, mira Para cargarme a los cocodrilos Aquí ¿De aquí es donde vengo? ¿O de donde vengo? ¿De aquí es donde vengo? No, de aquí no vengo De aquí no vengo Aquí que hay Nada muy interesante ¿No? La verdad Bueno Cuatro cosas No hay tesoros muy top ¿Eh? Mira que es muy grande esto Hay seis monedas Que digo ¿Para qué he venido aquí Por seis monedas? También te digo Creo que hemos venido aquí Entonces Se nos falta por lootear Ahí es donde hemos ido Ahí se está cerrado O sea Ya hay que ir para allí Sí o sí Vale Pues a inmersi... A inmersi... Inmer... Buah No sé cómo No sé cómo decirlo ahora ¿Cómo sería? De inmer... De inmersión Inmersirnos Hostia Eso era súper raro Tío Tío Parezco gilipollas ¿Eh? A ver Vale Aquí abajo No hay nada más Pues vámonos Vámonos Ah mira Aquí está la... La mierda esta Interactúa Que te estás ahogando Interactúa rápido Del imperio antiguo Del imperio antiguo ¡Grac, grac, grac, grac! Y un puntito Que nos llevamos Of course Of course Yes Un cristalcito De carbono Nice Esto por aquí Que además Otro carboncito Por aquí ¿Eh? ¿Lo cojo o qué? Vale Pues... Solo espero que no tenga que volver aquí ¿Eh? En plan Por alguna misión Porque me pegaría un tiro en el pito La verdad Si no De verdad Desarrolladores Les agradezco mucho Que cerréis las cosas Hasta que sean necesarias Si es así Le agradezco mucho La verdad Vale Ya tenemos hecho esto Creo que con las puntos de habilidad Solo tengo uno No puedo hacer nada Efectivamente Tengo En cuanto a mapa Pues que ir a esto Igual Como sea una misión De estas Hiper O sea Como un DLC O lo que sea Y sea súper largo Me va a dar un paro increíble Entonces Prefiero buscar a ver Si hay más como enigmas De aquellos que nos dan armas tochas O lo que sea Perdón Y va moviendo Eh Mira Ahí hay cosas Algo me he dejado aquí Tío Aquí a la derecha Hay cosas O algo ¿Vosotros? No tío No tío Es que no hay Viabilidad Yo creo que ahí ya se llegará Eh Yo creo Vamos Si no Que alguien me diga Cómo llegar Y voy Me da rabia Dejarme cosas a medias La verdad Pero bueno Al menos Que sería Lo importante De la tumba Lo hemos obtenido Que era la tablilla O sea que guay 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 Nos protege Nos protege Ra Hostia Mira Mira las piernas Cuando Uepa Uepa ¿Qué es esto? Te lo han puesto aquí En plan Aquí vamos a hacer algo Pero no nos dio tiempo ¿Sabes? ¡Ay! ¿Me vas a atacar? Tampoco me da cuero Esto solo me da Búho O sea Buitre Entonces Sin más Ala Dos pájaros Por un tiro Bueno En verdad Ha sido un pájaro Y un buey De esos Un Una cabra De esas raras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Nueva ubicación La ubicación De un animal raro ¿No? Supongo De esos Bueno raro ¿Ese este? Hostia Pues me la acabo De cargar Casi Hermano Me acaba de hacer La ubicación En cero coma Son más difícil Los otros Que ese A ver Vale A menos me da piel Esta rara De conseguir ¿Sabes? ¿Y aquí hay algo Para lootear? El rey león Sale Me podría haber devuelto Las flechas ¿No? Vale Gatitos Cazados Pobrecitos Pobres Pobres Mininos ¿Eh? ¿Hay una piedra Lunar ¿De esas o qué? Va Otra atalaya Sincruizada Poco a poco Vamos haciendo Todas las atalayas Que hay también Que eso está guay Siempre Ya sabes Ya sabes Ya sabes que me gusta Desbloquear Todas las atalayas Creo que en todos Los juegos Que hemos hecho Hemos desbloqueado Todas Siempre Si me dejo Alguna Recordadmelo Que me instalo El juego Y la desbloqueo Pero creo que A ver No lo voy a hacer Obviamente Pero Que si me dejo Alguna Ha sido Totalmente De forma Involuntaria Vale A ver si vemos Alguna otra misión De estas Como la que había Roja Mira que una estatua De tolomero Me la ha cargado Que cojones No hay Ningún Mira aquí Mierdas De estos Nivel 38 Uf Demasiado Eso ya me saca Demasiado Entonces ¿Alguna cosa Interesante Por hacer Por aquí ¿O qué? Esto Prueba de Anubis Es que yo no sé Que esta mierda Mira aquí Ah Pero es 36 Uf Nivel 36 No llegamos Aquí hay un malo De estos Que es nivel 20 ¿Qué dices? Pero este no me lo había Cargado ya Uf Que reaparecen Los pilakis Pensaba que me lo había Cargado Buah Chaval Hostia ¿Cómo va a ser Cargarse un pilaki Nivel 20 Chaval Esto tiene que ser Fácil Fácil Vamos a verlo ¿Eh? Vamos a verlo Voy de una Va a ser Pan comido Esto Me faltan flechas Pero bueno Yo creo que Para este señor Nos lo petamos Bastante Frescamente Le va a llegar Hostia que si la llega Hostia que si la llega 1400 de vida ¿Sabes? Puedo saltar No Bueno Casi me muero El tiro Se ha venido Donde le ha venido El tiro Espérate que le salte Por la cabeza Y me la acabé De fulminar De fulminar De fulminar De fulminar Y la aquí derrotado El extranjero Claro Me ha dado un arma Top De nivel 20 Tío Me tendría que haber cargado En su nivel Ahora ya Es un poco Otro relax Claro XD XD A ver que más tenemos Tío Que tenemos Misiones Y más o menos Es claro Que esto es nivel 18 Tío Nivel 18 Tío Tengo un montón De estatus De Ptolomeo Por cargarme Chaval Sueños de cenizas E hijo Tal, tal, tal Bueno a ver Ahí tengo Como Una traya Por desbloquear Lo que pasa Me gustaría Tirar para el norte La verdad Que tengo aquí En el norte Este hemos dicho Que al nivel 38 No podemos No podemos ¿Aquí qué hay? Aquí hay algo Vamos para allá A ver que es eso Me voy a hacer Como un poco De investigación Por el mapa Hoy Se me antojó Quedan 165 horas Para redotar A Nubis Y reclamar Sus recompensas ¿Vosotros queréis Que podré? Voy Es que no sé Cómo va a ser Eso, tío A ver Cosa rara Ven para acá Es que no corre Es que no corre Mucho, tío No se corre Más el caballo Llámame loco ¿Un juego? Campamento romano Tal Y hay el animal Ese Un elefante O sea Que intentan Encerrar Al elefante Tocho Ese ¿No? Es que no puedo Escargar por ningún lado No puedo Escargar por ningún lado ¿Habrá alguna Algún trozo A medio abierto O algo? ¿O qué? ¿Por aquí? No Parecía Pero no Oye ¿Por dónde se entra? Que tengo Que ir volando ¿En serio, bro? Ah, por aquí ¿Qué pone? Dime que Dime que Dime que me puedo Quedar al bicho Ah, no Que es No, no Que me mata Sal de aquí Subnormal Hombre Que es nivel Tochísimo Chaval Mata al elefante No, no, no Párate Que no Que no Que me reventaba Ya sabemos que hay un elefante ahí Y no hay que ir Chaval La prueba esta que decían ¿Dónde mierda está? Esto Es esto Prueba segment Y luego ahí está Que es La prueba de anubis Supuestamente esta zona Entiendo que es como más leve Vamos para allá A ver qué mierdas nos encontramos Vamos para allá, chavales Vamos para allá con un par Cojo un barco y a investigar Sí Sí, que total Que no quiero entrar a la arena Coño Que hay que ir a investigar Fuera Toma, toma Envenena un cadáver Y súbelo a un caballo Y apártate Y deja que el animal Se encargue de todo Ala, no sabía Que podía hacer eso Ala, ala, mira Que puedo sufrir Alucinaciones Pero De vez en cuando Está bien leer los consejos Para enterarme de cositas Vale, aquí tenemos un barco Vamos a pillar este Y vamos para allá Voy a marcar Hostia puta ¿Qué marco? Marco esto A ver qué es Voy a ir para el otro lado ¿Qué haces en nadando? Ahí no No te Chaquear Me acabo de estancar Me acabo de estancar No me lo creo Bueno, no es mal que tenemos otro barco aquí Pasando completamente de ti Cocodrilox Pasando completamente de ti Cocodrilox Un flamingox ¿Qué pasa? Yo tropeo un flamingo Hostia, ¿remes esto? Bueno, no es un tirreme Son O si son No sé, tío ¿Esto me va a atacar o no? ¿Vosotros creéis que ahí habrá algo? No hay nada, ¿no? 500 metros A ver si desbloqueamos la zona Vente Cosito lindo Ah, ¿por dónde voy? Creo que voy a ir ¿Por ahí? Bueno, voy por ahí Que parecía abierto Aquí a la izquierda Vale Me lo acabo de cargar De un golpe de... Ah, no Ahora sí Nuevo territorio desbloqueado Vale, hay una atalaya ahí Sería interesante desbloquearla Para tenerla hecha allá La verdad No os voy a mentir Que la verdad es que Estaría muy worth, ¿eh? Tener una atalaya por aquí ¿Esto es que son bandidos? Son bandidos de mucho nivel Nivel 29 Me acabo de cargar a dos Chaval Hostia Me siento chetao Rogas lunares, ¿no? Creo O qué hueá Sí, ¿no? O sea, no veo bien Ah, no Eran buitres ¿Qué cojones? Pensaba que era una roca, tío Pensaba que era una maldita roca ¿Qué hay aquí? Una ubicación Tumbas del cínico ¿Pero qué es esto? Encuentro la tabla antigua Que también hay una tabla por aquí Pero que... ¿Qué fumas, bro? Bueno, creo que en este momento No nos hace falta la antorcha, ¿eh? A ver Hay un cocodrilo por ahí No, un león ¡Hala! Piel de bicho de este Vale, aquí tengo un tesorito Y creo que se continúa por el otro lado Aquí no puedo meter al bicho, ¿no? No, no me deja llamar al... A mi animal favorito Después del caballo en llamas El caballo en llamas es muy top, chavales No lo podemos olvidar Olvidar Vale Ahora sí que necesito la antorcha, ¿eh? Fijaos que si lo quemo le quito un huevo Ya lo mato, creo Nivel 16, además Chaval ¿Qué hay aquí? Eh, tesorito También coger estos tesoros Porque siempre van a ser mayores O sea, van a ser igual al nivel que tengas Entonces Aunque sea una misión Nivel 19, ¿sabes? Te dan tesoros nivel 32 Entonces es bastante worth De hecho seguro que hay peña Que no Que a lo mejor consigue armas Comprándolas Y reservar todos los tesoros Para el final Para cuando es el nivel último, ¿sabes? Vale, listo Pues ya me lo han dado, ¿no? Pues ala Ya tenemos una... Y ahora aquí por donde salgo ¿Te imaginas que es la entrada Y no la había visto por ciego? Si era la polla, realmente digo A ver, un segundo Vamos a subir habilidades Ya tengo dos Pues me queda poca cosa, ¿eh? Me voy a hacerlo interceptar Pero ya de dos puntitos Me queda poca cosa Claro, yo conté como si fuese Un punto, creo, cada cosa Ah, vale, mira Está bien, está bien hecho Bien resuelto Ok ¿A dónde tengo que ir a la atalaya? Aquí Vamos a la atalayita esa Vamos, bicho Transportame No, realmente salió al lado Por donde entraba Tumba del cínico Sí que es verdad Que el tema del parkour Está muy abandonado O sea, cuánto hace O sea, cuánto Hace que no hago parkour Así, ¿sabes? Full necesario Es como un arma Steampunk La que me dieron A ver Por favor Que quiero investigar A ver qué es esta güey Ah, mira Aquí es un campamento Bandido ¿Qué? Nueva ubicación Escondite De la cantera Tal Me atacarán Buah Para eso Les atacamos nosotros Primero Para sorprender Encima era el líder Creo Encima creo que me he cargado Al Al capitán ¿Lo ves? Tu compi se quema, tío Ah, está bien Porque tampoco es de muchísimo Más nivel que yo ¿Sabes? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ey! Ven, ven Que te sorprenderé Vale Va, solo me queda ¿Ese? No tendrías que haber venido Tormenta de arena inminente Toma ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara ahí? Calma, chica Calma, chica Ven aquí Ven aquí, chica Little chica Mira cómo corre La has cagado, chica La has cagado ¿Alarma dónde? ¿Alarma? ¿Quién? Mi arma Se muere A ver ¿Ey qué? ¿Por qué hay tanta gente aquí De repente, tío? ¿De dónde sale la peña? ¿De dónde sale la peña? Uy, un montón de mierdas Tiene pinta Que hay un tesoro Mínimo, ¿eh? Vale Aquí hay un tesoro El tesoro leve Está aquí Eh, amuleto de gato Vale, podríamos haber entrado Por ahí, ok Casi mejor esto, tú Vale El otro tesoro Está aquí O sea que poco más Podemos hacer aquí La verdad Pues ya está Ubicación de desbloqueada Voy a cargarme este Para que no dé por culo ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Pero lo voy a meter en... Lo voy a meter on fire ¡Hala! Como me gusta la fecha Triple en fire, ¿eh? Aquí estoy desenterado Que me acabo de cargar En un paseo tuyo, tú Te lo tengo ¿No? Vale, pues listo, gente Vamos para la atalaya, va Que lo quiero dejar listo Acabar de finalizar Este capítulo En esa atalaya Al menos Tío, esto no corre Una mierda Voy a cambiarlo De nuevo Todo mal engañado Decía que era de carrera No sé qué ¡Hostias! Criaturas solían utilizarse Para hacerse carreras Debido a su velocidad ¿Velocidad de qué? ¿Velocidad de qué? Mira el caballo Esto sí que es velocidad Esto sí que es velocidad Mira Esto yo creo que va más rápido, ¿no? ¿Qué decís? ¿Va más rápido o no? ¡Hala! Dos ¡Ea, ea! Que me den material Que lo necesito Si es verdad Voy a mirar Porque Vale Lo ves, puedo mejorar cosas Tío, es que nunca me empano de esto Eso está muy bien realmente Vale Y el carcaj también La verdad es que el carcaj Le tendría que haber dado bastante duro El carcaj A ver cuánta Bueno Bueno, me aumenta uno Este Y me aumenta En nada el otro Creo Ah, mira Hay una mierda De esas piedras lunales Tío Dos por uno, ¿eh? Hacemos Atalaya Y hacemos piedra lunar Oye ¿Subes? Eh Pensaba que era una serpiente Tú Digo que hace una serpiente Ahí en el árbol ¿Sabes? Vale Atalayita sincronizada Quiero saltar ahí enfrente Sin matarme ¿Podré? Vale, bien Y hacemos la La cosa esta lunar De movimiento naranja Círculo de piedras De Horus A ver Pues vamos a esperar Que pasa Tormenta de arena Vale ¿Qué es eso? Como No sé Como una mantarraya O yo que sé, tío Que luego Yo que sé Es como un triángulo Con cuernos, tío Ese es Horus El halcón Ah, es un halcón Si tú lo dices Si tú lo dices Si tú lo dices, bro El sol Es su ojo derecho Y la luna Es el izquierdo Vale, bro Siempre sobrevuela El cielo Extendiendo el día Y la noche No No, esto no va aquí, tío Bueno Dame la pista Que no estoy viendo La verdad Ah, está allí No ¿Es este? Aquí hay dos puntos Muy juntos No Que va muy lento En verdad Girando, tío Es que a lo mejor Este de aquí No creo, ¿no? Entiendo que eso debe ser Una figura entera Es este, ¿no? Dame una pista Por favor Por favor Te lo estoy pidiendo Vale ¡Eh, eh, eh! Me ha troleado antes ¿Qué pasa por ahí? Vaya troleada, tío Vaya troleada Vaya troleada de juego, chaval Vaya troleada No olvidéis dejarme un like Comentar y suscribiros Pillines Vamos, vamos Que no vamos Vamos, vamos Que nos vamos Vale, y con esto Hecho, gente Ahora sí que sí Nos vemos en el próximo Capítulo, guapos Vale Chao, chao